Buenas tardes a todos. Presidente, muchas gracias por la oportunidad de participar hoy aquí. Es para mí un honor comparecer hoy ante esta comisión en mi condición de consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León. En el ámbito de las competencias que dirijo se encuentran las políticas de transportes, carreteras y transformación digital. Tres ámbitos de actuación administrativos esenciales para garantizar una plena cohesión social, económica y territorial en Castilla y León. Quiero comenzar agradeciendo al Comité de las Regiones y en concreto a esta Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto su trabajo incansable para potenciar el desarrollo social y territorial de todas las regiones que integran la Unión Europea. Valoro muy sinceramente sus exhaustivos análisis y propuestas que se plasman en numerosos dictámenes del Comité de las Regiones y que giran en torno a la necesidad de dar un mayor protagonismo a los municipios y regiones de la Unión. Como ustedes saben, Castilla y León es la mayor comunidad autónoma de España en superficie, con una extensión de 94.000 kilómetros cuadrados, la tercera más grande de Europa, muy superior a algunos países de la Unión Europea, tres veces mayor que Bélgica. Sin embargo, su población apenas llega a los 2,4 millones de habitantes y la densidad de población es de 25 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 96 habitantes por kilómetro cuadrado de España o incluso los 109 de la Unión Europea. Todo ello nos distribuimos en 2.248 municipios, de los cuales más de 2.000 apenas llegan a los 1.000 habitantes. Por ello, podemos afirmar que Castilla y León, la digitalización, las comunicaciones, las infraestructuras viarias son herramientas básicas y fundamentales para avanzar en un desarrollo equilibrado y sostenible de nuestro territorio, elementos claves para una verdadera igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan. Nuestra vasta región, rica en patrimonio cultural, natural, agroalimentario, con un importante potencial investigador y científico, enfrenta, sin embargo, un desafío significativo, el cambio demográfico. Este fenómeno, que ha afectado a muchas regiones rurales en España, plantea cuestiones críticas que no pueden quedar sin respuesta. Pero también el reto demográfico ha emergido como un desafío crucial en la Unión Europea, afectando a diversas regiones y planteando interrogantes sobre el futuro y el desarrollo sostenible de estos territorios. Son numerosos los pronunciamientos del Comité de las Regiones sobre la necesidad de profundizar en soluciones que garanticen la cohesión social y territorial. Comparto con ustedes la necesidad de abordar los nuevos retos demográficos de este siglo XXI como un asunto multidimensional que requiere de estrategias integradas que fomenten el desarrollo económico local, la creación de empleo y la mejora de las infraestructuras. Para la consecución de estos objetivos son necesarias políticas específicas adaptadas a las características de los territorios, reconociendo que no existe una solución única para todos. En este sentido, las propuestas del Comité para la Reforma de la Futura Política de Cohesión, plasmadas en el dictamen del pasado 29 de noviembre y que partió de esta comisión, reflejan plenamente las necesidades y el sentir de una región como Castilla y León. En este riguroso análisis realizado desde la COTER, se pone de manifiesto que las sociedades europeas se encuentran en plena transformación estructural vinculada a la transformación y a la transición ecológica y digital. En nuestra comunidad, el compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco y de todo el Gobierno autonómico es claro, impulsar la digitalización y hacer que llegue a todas las áreas de nuestra comunidad. Castilla y León apuesta por la digitalización como política territorial. Necesitamos romper la brecha digital entre lo rural y lo urbano. En este contexto, considero que los poderes públicos locales, regionales, nacionales y europeos debemos actuar coordinadamente. Por ello, nos congratulamos de la petición del Comité de la Unión Europea en torno a la necesidad de abordar la brecha digital, recurriendo a soluciones inteligentes y empleando para ello los instrumentos y programas europeos, tales como los fondos estructurales y de inversión y el programa Next Generation, con la finalidad de garantizar la conectividad digital y de calidad para toda la población. Paso seguidamente a exponerles nuestras recientes experiencias de éxito en Castilla y León con financiación europea de diversos proyectos centrados en la digitalización. Programa CIL Digital Rural En lo que respecta a las competencias digitales para la ciudadanía, desde el año 2009 la Junta de Castilla y León viene trabajando en el programa CIL Digital Rural, programa de gran éxito en nuestra región, cuyo objetivo es impulsar la formación, el asesoramiento y la certificación en competencias digitales, a través de actividades formativas, presenciales y online, contribuyendo así a romper la brecha digital. Ha contado con una financiación total de fondos europeos de 10,9 millones de euros, de los cuales 1,5 son FEDER, 2,5 REACT y 6,9 MRR. Desde su inicio se han impartido más de 15.000 actividades formativas presenciales, 2.500 actividades formativas online y hemos superado ya los 100.000 usuarios registrados. En la actualidad el programa CIL Digital cuenta con más de 200 centros asociados en zonas rurales. Los destinatarios de este programa son aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso a la sociedad de la información, mayores, desempleados, personas con discapacidad, inmigrantes, niños, pero también está dirigido a dar servicio a otros grupos que pueden utilizar la tecnología en su vida diaria, autónomos y pequeñas empresas, jóvenes, padres, madres, niños en edad escolar. Los cursos que se imparten en el programa CIL Digital Rural van desde el uso seguro de Internet, banca online, app del servicio sanitario, whatsapp, ofimática, hasta robótica, ciberseguridad o modernización de negocios y presencia en Internet de los negocios. Con esta iniciativa en esta legislatura que arrancó en el año 2022, pretendemos formar a más de 35.000 ciudadanos de Castilla y León. Este programa es un claro ejemplo de que la política de cohesión es sutil. Con los fondos europeos hemos mejorado la vida de la gente. ¿Qué hemos mejorado? Hemos triplicado por tres el número de centros asociados en el medio rural, pasando de 70 a 200. Somos líderes de este campo en España y presidimos la asociación Somos Digital y con ello ayudamos a reducir la brecha digital. En lo relativo al programa Territorio Rural Inteligente, quiero destacar que este programa se centra en la aplicación de nuevas tecnologías como Internet de las Cosas, Big Data e Inteligencia Artificial, para la mejora de la calidad de los servicios que las entidades locales prestan a sus ciudadanos y con ello el ahorro de costes en su gestión. Cuenta con un total de financiación de fondos europeos de 3,95 millones de euros, de los cuales 750.000 euros ONFEDER, 2,5 millones de euros RIAT y 700.000 POCTEC. Gracias al proyecto Territorio Rural Inteligente, muchos municipios pueden disponer en tiempo real de la información que ofrecen los sensores implantados en diferentes infraestructuras para gestionarlas de forma mucho más eficiente e incluso crear alarmas o alertas sobre anomalías del funcionamiento. En la actualidad hay más de 3.000 sensores integrados repartidos en 400 municipios de Castilla y León. Es decir, el objetivo de este proyecto de sensorizar es realizar una gestión más eficiente de servicios tales como la recogida de residuos, la calidad del agua, la monitorización de los niveles del cloro del agua en los depósitos municipales, silos de fundentes para carreteras, para conocer el nivel de llenado de los mismos, alumbrado, aparcamientos, patrimonio, etc. Desde la oficina ESMAR Rural apoyamos a ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León en la puesta en marcha de este proyecto. En definitiva, es otro ejemplo de que la política de cohesión es útil. Con los fondos hemos mejorado la satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos. Es un territorio más atractivo, una mejor gestión pública. Y por último, como tercer caso de éxito del programa ligado a las TIC corporativas y administración digital, estamos poniendo en marcha proyectos innovadores que servirán para modernizar las herramientas que permiten un trabajo más eficiente de los empleados públicos y una relación más accesible y directa para ciudadanos y empresas. Este programa cuenta con una financiación total de fondos europeos de 28,8 millones de euros, de los cuales 8,2 son FEDER, 6,6 REACT y 14 NESTGEN. En concreto, la Junta de Castilla y León tiene publicados cerca de 1.900 procedimientos, servicios, subvenciones y en su sede electrónica que han permitido la presentación durante el pasado año 2023 de más de 2,9 millones de solicitudes por el canal electrónico, la gestión de más de 10 millones de documentos, más de 600.000 notificaciones electrónicas y 5,4 millones de consultas de intermediación. Con este programa facilitamos la vida a ciudadanos y a las empresas rurales en su relación con la administración pública. Además, evitamos viajes, fomentamos el ahorro y sostenibilidad ambiental. Hemos evitado la mayor brecha digital. Como ven, tres programas de éxito gestionados desde la Junta de Castilla y León. Esto ha sido posible gracias a dos elementos cruciales. El primero, los fondos europeos. El apello financiero de los fondos europeos ha contribuido y contribuye a mejorar las oportunidades sociales y laborales de las personas que viven en el medio rural, así como a potenciar su participación activa en la sociedad digital. Sirven y han servido para que las empresas del medio rural sean más competitivas y más innovadoras. El segundo es la cooperación y colaboración entre asociaciones y entidades. Colaboramos con diputaciones y ayuntamientos, con las empresas, con la comunidad científica e universidades, con clústeres, con hubs y con colegios profesionales. De esta forma podemos alcanzar los retos y las oportunidades que brindan las tecnologías de la información y comunicación de una forma mucho más rápida. También tengo que manifestar que, frente al importante esfuerzo económico y técnico que se está realizando para conseguir una conectividad plena de la población con los fondos europeos, la realidad es que, según los datos oficiales, a Castilla y León aún le queda mucho camino por recorrer y es necesario eliminar la brecha de cobertura que existe en nuestro territorio, cuyo impulso en algunos programas está en manos únicamente del Estado de España, que es el que tiene competencias exclusivas en materia de extensión, tanto de banda ancha fija como de banda ancha móvil. Creo que ha faltado una discriminación positiva para territorios con hándicaps geográficos y demográficos, que partiera directamente desde la normativa europea. La tasa de cobertura de fibra óptica hasta el hogar de 100 megas en Castilla y León es la más baja de todas las comunidades en España, con un 75% frente al 91% nacional y el 86% europeo. En lo que respecta al 5G, nuestra comunidad autónoma ocupa el penúltimo lugar, con un 68% frente al 80% español y el 81% europeo. Esta realidad puede provocar que en el medio rural exista un descontento de la población y, consecuentemente, críticas hacia las políticas y los fondos de la Unión Europea. Consideramos que deben existir mecanismos y criterios reguladores y moduladores en el uso de fondos europeos que beneficien a aquellos territorios, regiones, que tienen una gran extensión y dispersión de los núcleos de población, como es el caso de Castilla y León. Necesitamos que los criterios de dispersión geográfica y despoblación, entre otros, se tengan en cuenta en el diseño de los fondos estructurales de la Unión. En resumen, Castilla y León es una comunidad autónoma que apuesta por la transformación digital como una estrategia para hacer frente al reto demográfico, que favorezca el desarrollo sostenible e inclusivo del territorio. Consideramos que el principal instrumento de inversión de la Unión Europea para lograr esa cohesión económica, social y territorial a largo plazo es la política de cohesión. Por eso necesitamos de una nueva y reforzada política europea de cara al nuevo periodo de programación, que tenga en cuenta las vulnerabilidades, pero también las grandes oportunidades de una región como Castilla y León. En suma, compartimos también con el Comité la necesidad de que los entes regionales dispongan de más financiación y de la capacidad de invertir directamente en su programación. Los pilares de la Unión Europea son sus municipios y regiones, por lo que solo fomentando su desarrollo equilibrado y sostenible será posible un proyecto europeo cada vez más sólido. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.